Oigan, ¿se acuerdan que Tini en su momento subió a un fan al escenario a nuestro querido Gonza y él la rompió? Bueno, pues que Hash hizo lo mismo en Ecuador y su fan Anthony no solo bailó con ella, sino que también cantó. ¡Que los suban! 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 Mira, porque aquí no estamos viendo nada de acción. Mira, por aquí. Nada más ten cuidado con los cables Ella pesa menos ¿Cómo te llamas? Anthony Yo quería contigo, pero ya no tanto Y me doce una hora, te diste mi canto Conmigo me dan ganas para volver Pero para volver conmigo Imagínate, requerió obligación con el quiero volver Así de mal fue que no pongo la pasada Conmigo, conmigo No es tiempo perdido, no! ¡Un aplauso! Ahora sí, todos los fans del mundo a prepararse Porque quién sabe y en el próximo concierto Al que vayan lo suben al escenario Y tienen que dar la talla Cuéntenme qué tal les pareció Anthony en el escenario Dándolo todo y conmigo hasta el próximo video Chau!